¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fue una jornada muy intensa, con muchas emociones y que volveríamos a empezar mañana mismo, la verdad, pero aún tenemos que esperar un año para volver a hacer otro, pero muy bien, la verdad es que fue muy bien, como esperábamos, vamos, muy bien. Nos contabas en la anterior entrevista, Beatriz, que en otras ocasiones habíais acudido vosotros, como club de patenaje Barachalde, a los torneos y que ya tocaba celebrarlo en casa, celebrarlo en Baracaldo, en este caso en la Cesarre, este campeonato. Había muchos nervios, mucha responsabilidad porque han venido diferentes clubes, como decíamos, de diferentes lugares, de Castilla y León, de La Rioja, de Cantabria y de aquí, de Euskadi. Sí que es verdad que genera mucha responsabilidad porque es mucha organización que llevamos a cabo durante muchos meses para ese día y como te comenté la última vez, pues bueno, todo tiene que estar en su momento, en su hora y los niños tienen que ir cumpliendo el horario, los grupos, la hora de comer, bocadillos, copas, trofeos, regalos. Y mucha gente que entra, mucha gente que sale, música, jueces, entonces al final te genera una tensión que no terminas mucho de disfrutar el día, la verdad. Yo cuando acabé dije, jolín, ya se ha pasado y no me he enterado. Pero salió todo bien, salió todo muy bien ese 13 de febrero, no me equivoco, que fue el torneo. Y aquí vemos, ahí estamos viendo esa copa, muchas copas veo aquí. Se dio entonces muy bien para el club, cuéntanos porque tenemos aquí a los verdaderos también protagonistas. Sí, desde luego, los protagonistas fueron ellos, los papás y yo hicimos lo que estaba en nuestra mano para llevar a cabo el torneo, que desde aquí también quiero agradecerles a todos los hábitats que colaboraron en el evento, pues toda la dedicación que le dieron a todo sin llevarse nada a cambio y bueno, eso es de agradecer. Y bueno, ellos por supuesto que son los protagonistas y la verdad es que se nos dio muy bien. Nos llevamos nueve copas, que han venido hoy aquí los representantes, nos falta una nena que no ha podido venir, pero muy bien, en todas las categorías que participamos menos en dos de ellas, nos llevamos, bueno, un poco de todo, oros, bronces, platas, así que mereció la pena desde el minuto uno, vamos. ¿En qué categorías, desde qué edades se presentabais aquí? Porque vemos, más jovencitas, un poquito más mayorcitas, ¿en qué ratios de edades más o menos? Pues había un poco de todo, desde nuestro club participaron desde cinco años hasta, no sé, hasta las categorías más altas, pues habría 16, 17 años, yo creo que tenían las más mayores. Y bueno, van en función de la categoría y del nivel que tienen, no un poco de la edad. Depende del nivel que tengas, pues te metes en una categoría, independientemente de la edad que tengas, aunque suele coincidir que las categorías más bajitas tienen edades más bajitas y las más altas las niñas ya son más mayores, pero bueno, no tiene por qué en muchas ocasiones. Y dejamos el pabellón bien alto, el resultado es estas copas, yo voy a coger el micrófono, pido permiso a mis compañeros, aquí a las chicas, ¡ay, espera! ¡Ay, el culete! ¡Ay, que no te quiero! Vamos, vamos, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Yaiza. Yaiza, ¿tu copa es de color? De oro. De oro, sí. Vale, yo es que veo... Ah, vale, 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 es verdad, es que yo de lejos aquí oro, entonces te alzaste con el premio, ¿cómo fue el torneo? ¿Estabas nerviosa? Sí, muy nerviosa, la verdad, pues pasé mucho nervios, pero al final... ¿Oro, ni más ni menos? Sí. ¿Es la primera vez que ganas un oro, la primera vez que participas en un torneo nacional? La primera vez. He participado en exhibición, en alguna exhibición y en una participación y así, pero bien. Oye, ¿cómo sabe tener aquí una copa de oro ni más ni menos? Ganar a toda la gente, los mejores patinadores de todo el estado. Patinadoras. Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué te han dicho por ahí cuando vas con...? Tú es como los Oscars, ¿no? Tú vas con la copa ya por todos los lados, ¿no? ¿Dónde la tienes puesta? ¿La tienes situada en algún sitio de casa? Hay una estantería de casa en el armario, hay que saber bien. La primera de muchas, ¿no? Pues mira, llevo cinco meses, o sea que... Por eso, la primera de muchas más que van a venir, ¿no? Sí. Bueno, por aquí, a ver, por ejemplo, tú, ¿cómo te llamas? Nora. Nora, un nombre más bonito. Nora, cuéntame, ¿tú la es de...? Plata. De plata. Bueno, casi, casi, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas en el club Baratxalde, Nora? Desde septiembre. Desde septiembre. Ah, bueno, ¿y te gusta patinar? Sí. ¿Entrenas mucho? Sí. ¿Es buena entrenadora, Beatriz? Sí. Ah, sí me gusta. Oye, qué bien. Enhorabuena, Nora. Bueno, vemos por aquí. A ver, el valiente, el chico, ¿eh? Aquí representante del lado, ¿eh? Para que vean que también en el club hay chicos. Ya antes decía, ¿verdad, Beatriz, la última vez? Oye, que vengan chicos. Me decía Beatriz que hace falta que se apunten más. ¿Cómo te llamas? Markel. Markel. Markel, ¿sois poquitos chicos en el club? Sí. ¿Cuántos sois, más o menos? Dos. Dos. Sí, en Golosquiza dos, sí. Y en la Alsa R tenemos uno más. Oye, Markel, bueno, ya sé que tú estás encantado entre tanta chica, ¿verdad? Sí. Pero tú, ¿qué les dirías, por ejemplo, a mucha gente que nos está viendo, nos ven muchos chicos, ¿eh? ¿De tú de qué añitos tienes, Markel? Ocho. Ocho. Vale, pues muchos jovencitos como tú, Markel, que nos están viendo, que muchos solamente fútbol, fútbol, baloncesto. ¿Tú qué dirías a los jovencitos que nos ven para que se animen a acompañarte, a ti y a tu compañero, y que se apunten al club Arachal de patinaje? ¿Qué te aporta o cómo les animarías a que se apunten al club Arachal de? Poniendo carteles. Ah, vale. ¿Y qué les dirías? ¿Qué es lo que más te gusta de entrenar, Markel? ¿Te gusta, se pasa bien, se hace deporte, se hace amistades? Sí, ¿no? Me gusta. ¿Te gusta más que el fútbol? Un poco. Bueno, hombre, además no es que se pueda hacer tanto fútbol como patinaje. Oye, ¿eres bueno, Markel? ¿Patinando? Sí. O sea, podrías darte unas clases, ¿no? Bueno. ¿Haces piruetas y esas cosas? No. Aún no, ¿no? Aún no. Vale, bueno, por aquí, a ver, ir pasando, ¿tu nombre? Irati. Irati, Irati. Tú también eres campeona, ¿verdad? Sí. En este caso es dorada o es plateada, veo, ¿no? Sí. Plateada. Oye, ¿había mucho nivel? ¿Había muchas buenas patinadoras de otras comunidades? Bueno, sí, son distintas, pero sí eran buenas, la verdad. ¿Cuánto tiempo llevas en el club? Tres años o por ahí. Bueno. Oye, ¿y cómo son los entrenamientos? ¿Son muy duros, son muy cansados, se disfruta, se lo pasa bien, se hace aquí equipo, sois una gran familia? Bien, normalitos. Oye, veo que es importante, veo por ahí, pasaros si queréis el micro. Pero, a ver, veo que es importante la estética. Vosotras, yo estoy convencida que eres las más guapas de todo el torneo. Hombre. Yo estoy convencida, es que no tengo ninguna duda. ¿Cuántos tardáis en preparar? Porque es importante la estética, además de la ejecución, ¿no? Sí, porque nos gusta ir como muy guapas todo el rato y así, entonces mucho tiempo. A ver, que te vean ahí, que te ven en casa lo guapas. Que nos gusta mucho prepararnos, entonces tardamos bastante tiempo. Ah, oye, ¿os ayudan las amachos y los aitas a prepararos? Sí. Sí, ¿no? Vale. ¿Los trajes estos están hechos especialmente para este torneo o los tenéis preparados? Pues, nos lo hacen, nosotros los pedimos a medida y así, y nos lo hacen y nos lo ponemos cuando queremos, menos en los exámenes que llevamos el del club. Ah, vale. Que también seguro que es muy chulo, ¿no? Sí, este es el del club. Este es el del club. Eso es, este negro y dorado es el del club, el que lleva Marquez es el de los chicos y luego Nora y Olat llevan la equipación infantil que la hemos hecho este año porque a los exámenes todavía no puedes ir hasta los ocho años, entonces a las menores de ocho años les hemos hecho estas camisetitas y para que vayan todas iguales y luego tienen los de competición que son los de colorines que llevan a ir a Tinerea, Julia y Noa, que cada uno elige el suyo y se lo ponen en las competiciones, sí, que se las hacen las modistas a medida. Y lo llevamos en un puertatraje del club también. Ah, hombre, hombre, todo bien guardadito. Muchas gracias, chicas. A ver, por aquí, la pequeñita, ¿qué años tienes? Siete. Siete años. ¿Y te gusta mucho, mucho, mucho patinar y participar en torneos? Sí. Tú tienes copa también, ¿no? Sí. ¿Qué es? ¿Dorada, plateada? Sí, la tercera se quedó, Olat. ¡Hala, qué! Oye, Olat, enhorabuena. Gracias. Oye, había muchos nervios, ¿estabas nerviosa en el torneo? Sí. ¿Y qué hacías? ¿Qué pensabas cuando patinabas? Decir, bueno, voy a quedar en lo que pueda, ¿no? Lo importante es participar, ¿no? Sí. Muy bien. Oye, por aquí veo que tenéis brillos y todo en las medias. Sí. Oye, el jurado, el jurado, ¿qué cara pone? ¿Pone nerviosa un jurado cuando te está viendo con cara ahí como de mala leche y luego os tiene que puntuar? ¿Ponía nerviosa tener a un jurado para valoraros o no? ¿No pensabais en el jurado? Pues bueno. ¿Un poquito? Un poquito. Un poquito. Sí. Oye, ¿y qué? ¿Se sonríe? Porque hay que patinar bien y sonreír y hacerlo todo perfecto, ¿no? Sí. Y lo habéis hecho genial porque tenéis todas copas, ¿no? Sí. Bueno, por aquí, a ver. Ay, ¿qué no llego? ¿Qué no llego? ¿Tu nombre? Nerea. Nerea, a ver, Nerea, que te vean también. Guapísima Nerea. Oye, Nerea, me encanta el traje, ¿eh? Gracias. A ver si me lo prego. Bueno, no me entra. A mí no me entra ni una pierna. Nerea, tú tienes también copa, ¿verdad? Sí. ¿De...? Plata. Segundo puesto. De plata. Había mucha competencia. ¿Quiénes eran las rivales más fuertes del campeonato? Pues... Sí, la categoría de Nerea. ¿De dónde? ¿Castial León? No, de aquí. La categoría Nerea, que era la más alta. Sí. Había un chico de Arrigo-Rioga y una chica del de Yoa. Sí. Y estaban todos los tres ahí peleando. Pero nos lo quitaron. Nerea, para la próxima vez, entonces, ¿no? Sí. Bueno, eso quiere decir que aquí hay buen nivel, entonces, ¿no, Beatriz? Sí, sí, sí. La verdad es que nos fue muy bien. Muy bien, muy bien. Mereció la pena todo el esfuerzo, vamos. Sí, yo creo que también, como están en casa, vinieron a verles también todos sus familiares, haitites, primos, tíos, luego todos los del equipo. Cada vez que salía uno de Barachal, de Ani Mamán un montón. Yo creo que ese calor también hace que te estires más y vayas a por todas. Hombre, y es que si no, luego la entrenadora os iba a echar el chorreo, ¿no? Si no, consigues la copa. ¿Pasa tu compañero, cómo te llamas? Isaro. Isaro. Isaro, tú también tienes copita, ¿no? Sí. Oye, ¿qué es lo que...? ¿Había buen rollo? ¿Os lo pasáis bien en el torneo? ¿Era la primera vez que asistías, no? Un torneo. La primera vez que he asistido. ¿Y cómo viste el ambientillo? ¿De la gente, de las familias animando, Isaro? ¿Te pusiste nerviosa o no? Sí, un poco. Pero lo hiciste bien, ¿no? Sí. Disfrutaste con la música. También hay que... Es importante la coreografía, ¿no, Beatriz? Sí, sí, sí. También, también. Oye, ellas eligen o participan un poquito también en el tema de la música, porque son jovencitas y jovencitos. Imagino que igual a veces que piden también algún artista especial, ¿no? Sí, a veces sí, a veces no. ¿Julia? Rihanna, por ejemplo, ¿no? A veces. ¿No? ¿O qué? Tiene que ser sin letras. Tiene que ser sin letras, Susana. Ay, es verdad. Ay, qué mal, ¿eh? Yo, bueno, sin letras, pues, por ejemplo, alguna... Tiene que ser sin letras. Sí, no, ellos, pues, normalmente yo les adjudico, sí que es verdad, les adjudico la canción que les toca. Pero sí que es verdad que hay niños que, bueno, que tienen, bueno, más personalidad. Me dicen, oye, vea, esta no me ha gustado, o sí me ha gustado. Y me pasan ellos y les digo, bueno, pues, pásame tus canciones, que yo las escucho y si me convences, te la pongo. Oye, ¿a quién dedicamos aquí las copas? Venga, a ver, ¿dedicatorias? A Bea. A Bea. A Bea. Ay, Bea, Maja. A mí me cuesta, ¿eh? A mí me cuesta. Sí, la verdad es que yo les agradezco mucho, les quiero un montón. Y lo paso muy mal también cuando salen, porque sé que lo saben hacer muy bien, pero en ese momento, pues, los nervios juegan una mala pasada muchas veces, ¿no? Y saben a gloria, las copas estas. Pues te hacen darte cuenta que vas por buen camino, ¿no? Y que merece la pena todo el trabajo que hacemos y que luego tiene una recompensa. A veces, pues bueno, si no hubiéramos conseguido todo esto, te queda un sabor agridulce. Y gracias a ellos, ellos son los protagonistas y los que hacen que trabajemos todos los días. Oye, pues, enhorabuena. Marquel, a ver si conseguimos que se apunte algún chico más para que te haga en compañía. ¿No, Marquel? Que te vea aquí un poquito el pobre, se me pone en la esquina. Pero seguro que te cuida muy bien, Marquel, aquí las compañeras. Danos la enhorabuena por las copas, por... no solamente por los triunfos, sino por todo. Por organizar este torneo, por las copas, por tener a gente, a chicas y chicos tan maravillosos. Que lo importante, además, es formar una gran familia junto con los familiares. Y por venir al programa y por ser de amigos de Objetivo Vizcaya. Y que un club que surgió, como comentamos la otra vez, vea, hace nubañitos, poquito a poquito, ¿no? Con 15 patinadores y patinadoras. Ahora ya va creciendo más y más y más, más trabajo que te dan, pobre vea mía. Y ahí vemos fotografías del campeonato y que esto va a ir en aumento, vea. Es que ya no hay límites, o sea, todo esto va a más a más. A veces se engorostiza, ahora también la se sarre. Yo no sé, yo creo que ya el próximo lugar en el BEC. Pedimos, por favor, pista en el BEC para entrenar. Porque ya es todo... Sí, exacto, claro. Lo más difícil de esto y de crecer es que llega un momento en que tienes tantas dimensiones, que necesitas más pista, necesitas todo. Y gracias a estos eventos también, pues nos hacemos ver, nos hacemos oír. Vinieron también concejales del ayuntamiento para que vieran todo el trabajo que hacemos. Y esperamos que gracias a este tipo de cosas, hacernos ver, hacernos oír. Que nos den más horas de cosas para llenar y meter más niños. Que estamos encantados. Y bueno, todos los huecos que haya los llenaremos seguro. Hombre, pues quédense con... Bueno, ya nos lo hemos contado, pero quédense con esto. Club de Patinaje Artístico Barachalde de Baracaldo. Esta gran familia. Amigos ya del programa de Ojetio Vizcaya. Seguiremos abusando de vosotros y pidiendo que vengáis a vernos. Porque estamos encantados, además de contar con grandes campeones y campeonas. Vea, muchísimas gracias. Enhorabuena, Soriona. Y a ver, venga, levantamos las copas y aplaudimos, Soriona. Enhorabuena a toda la familia del Club Barachalde. Enhorabuena también a las familias. Muchas gracias, chicos y chicas. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Mañana nos volveremos a ver aquí en Ojetio Vizcaya en Tele7. Mañana viernes con más temas y con más invitados. Gracias por habernos elegido. Un besito. Agur.